La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resaltó la importancia de la pedagogía para la paz que emprendió el Gobierno Nacional este lunes en Cali con la Comisión Negociadora de los Acuerdos de la Paz en La Habana. Es fundamental que ellos aquí de viva voz les puedan contestar a las personas que tienen esas dudas y pues lógicamente decirles que esa paz duradera y estable que necesitamos, que queremos, es con inversión social, es invirtiendo los recursos de la guerra, invirtiéndolos en la gente. Los miembros de la Delegación de la Paz del Gobierno respondieron las inquietudes de los caleños que se dieron cita en el Boulevard del Río, en una maratón liderada por el jefe de la Comisión Negociadora, Humberto de la Calle. Es necesario explicaciones condensadas y qué bueno que sean los propios negociadores quienes se tomen el trabajo de ir a las plazas públicas, a las calles de Colombia y explicarle a los ciudadanos en qué consisten los acuerdos. La jornada maratónica continúa hoy en el municipio de Buenaventura, en el Coliseo Central, donde los delegados del Gobierno Nacional continuarán resolviendo inquietudes de la ciudadanía frente al proceso de paz con las FARC.